El maestro se acercó al discípulo, el maestro le hizo la siguiente pregunta, este es el sonido de dos manos golpeándose, ¿cuál es el sonido de una? El alumno se quedó en silencio, preguntas profundas yacían en su interior, sin embargo las respuestas no afloraban, se quedó en silencio bastante tiempo, después de algunos días de meditar, después de algunos días de pensar en la magnífica pregunta, tuvo una gran respuesta, se acercó al maestro y le respondió que el sonido de una mano es el siguiente, ¡Oh! El maestro quedó sorprendido y muy contento que su alumno había sabido responder la enigmática pregunta, sin embargo uno de sus compañeros no comprendió la respuesta que dio este discípulo, así que se acercó a su compañero y le preguntó hermano mío, he visto que has respondido el koan del maestro, sin embargo disculpa mi ignorancia, no logro entender realmente tu respuesta, ¿podrías explicármela? El discípulo que había contestado la pregunta sonrió felizmente y le contestó de la siguiente forma, querido hermano, en verdad te digo que no se puede explicar con palabras las respuestas a estos misteriosos koans que nuestros maestros nos han formulado, sin embargo intentaré hacerlo. Cuando me preguntó el maestro cuál era el sonido de una mano, la duda me asaltó, no supe en verdad qué responder, pues como siempre parecía que la pregunta carecía de sentido, sin embargo tenía totalmente lógica, si el sonido de dos manos es el sonido de un aplauso, forzosamente tiene que haber también un sonido en una sola mano, sin embargo ese sonido no parece notarse, decidí sentarme a observar la naturaleza y dejé simplemente la pregunta en mi mente. Los días pasaron y de pronto observé un arroyo, me di cuenta que todo lo que me rodeaba tenía un sonido, el agua, los árboles, las hojas, inclusive el viento, me di cuenta que nosotros percibimos ese sonido debido a que el sonido se hace más fuerte cuando se golpea con otra cosa, me di cuenta como el viento al avanzar golpea las hojas y éstas producen ese sonido, sin embargo al igual que la mano, el aire debía poseer un sonido, de pronto comprendí, todo lo que nos rodea está vibrando, todo lo que nos rodea forzosamente tiene un sonido, por lo tanto la única respuesta que podía ayudar era emitir un sonido, porque también mi cuerpo, mis manos, mis átomos y todo lo que me rodea tiene un sonido, fue así como comprendí que nada está en móvil, que todo vibra, que todo posee una nota musical, que todo continuamente está vibrando. Música 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 Música